esta semana vamos de humor con wilson díaz y el humorista es el hacedor el que para las ideas el el que escribe prácticamente todo el que te da las pautas el espectáculo ha sido muy golpeado sus personajes y sus influencias vamos con fabio reña ortiz una producción de ángel pollo televisión group domingo a la medianoche por color visión canal 9 con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por premium tv canal 73 de claro en artes por tdn tv canal 73 y somos tv 56 además los domingos a las 10 de la noche por cinevisión canal 19 vamos con fabio reña ortiz